Yo soy Julio Arriaza, ordiniano, origundo de San Ramón, dueño de esta propiedad, a la cual invito a la gente que venga a dar paseos. Hay paseos en la laguna, hay paseos a caballo, hay lechería estable de todo el año, donde pueden venir a tomar su leche con víter en las mañanitas, eso es muy rico. También se pueden hacer asados, parrilladas, para compartir con sus amistades, hay bastante sombra y también puede traerse caballo para que paseen a caballo. En fin, puede ser un resqueamiento bastante bueno para la gente que quiera disfrutar en los momentos de campo. Es todo en cuanto les hago conocer para que así mismo tengan la oportunidad de venir. Estamos a dos kilómetros y medio del pueblo, de la población de San Ramón. Su camino es estable todo el tiempo, no hay ninguna dificultad para llegar hasta acá. Entonces, por lo cual, han invitado todas las personas que quieran llegar a este lugar. Muchas gracias.